Favor de los dioses por equipos Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan 3.000 favores! ¡Suscríbete! 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 ¡Reponedor! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! Falta un minuto Faltan mil favores Faltan treinta segundos Falta diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Serás rechazado por los ancianos Tres 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 Tres